Vaya, entonces estamos aquí, estamos aquí porque estamos prácticamente despidiéndonos de usted. Bueno, ahorita estamos cenando, ¿verdad? Yo como cenado una semana. ¿Ah? Como cenado una semana. Sí, ¿verdad? ¿Por cuántos días viniste, mi mamá? Ocho días, ¿verdad? Y pasaron volando. Yo sentí casi para estar hermano. Vaya, sí va, pulgoso. Pulgoso, le digo jugoso, quiero decir. Ay, pulgoso. Nano, mira. Ahí, se volgan en la bola. Así en la bola. Sí, porque... Es lo mismo lo que me aparato. Nano, mira, aquí es el mar. Jolo, qué fabuloso, se tiró y lo secó. Y lo secó. Toto, ¿y tú te has comido la tortilla? Se la come. ¿Ah? No te levantaste ahí y no te terminaste. Pedilo pedas de carne. Ya no hay. Oye, ven ahí. Ven ahí. Ah, pues sigue hablando. Es que estos bichitos me... Me distraen. Como manada. Mira, pues este otro. Un boto. Como tantos niños que tengo. Mira, no se quiere apagar. La verdad no sé cómo le hace mi mamá. Vaya, mi amor. Mira. Detecó el mar, por fabuloso. Cochama. Vaya, déjenme hablar. Vaya, Jenny. Todo esto, tú ves que estamos ahí asando carne. ¿Qué querés, pues? ¿Comida querés? Niño. No, él quiere ayudar. Ah, ¿quieres ayudar? Ok. Cuidado, no hay que más, niño. ¿Qué más, niño? La verdad que me siento muy, pero muy feliz que ahora que es tu último día te la estés pasando muy, pero muy bien. Porque imagínate, estás rodeada de puras amistades y aparte de eso, mira al fondo. Hay personas que te aprecian y te quieren mucho, así como los que están alrededor de ti. Yo también. Así que, pues sí, todos la queremos y la apreciamos. Y lo más difícil prácticamente es que te vas a ir para Estados Unidos. Y no sabemos cuándo te vamos a volver a ir. O sea, vas a venir entre unos cinco meses, más o menos. ¿Cinco meses? Sí. Sí, porque aquí, más o menos cinco a seis meses, por ahí. Un año. Cinco a seis. Entonces, es difícil porque no te voy a ver, entonces, por eso que yo. No la vamos a ver. No la vamos a ver, sí, incluyéndolos ustedes. Entonces, por eso que yo ahora decidí que este día por lo menos lo disfrute. Y ahí hay carnitas, mi amor, usted agarre lo que usted guste, agarre, que esta noche es para usted. Y yo tengo buena idea, ¿por qué no vamos a ver? No, 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 Toto. Toto, ¿qué no te gusta esto, pues? Mira, ve, haciendo carne, estando aquí, ve. Están haciendo la carne, pues. Antes de que la pensaran. Sí, mira, Toto, esta idea es mejor, mira. Estar haciendo carne aquí, ve. Y esto de tortillas tiene que quedar como sin nada de plato. Dale, que esto falta poco. Después te voy a poner al mar. ¿Qué veo este arroz? Esto no te voy a dejar que más. Ah, para acá, por un lado, otro. Vamos a ver el arroz de la cuaqui. Uh, primero. No huele tanto. Bueno, primero lo voy a probar. Te vas a querer a probarlo. Un poquito, un poquito, Tito. ¿Ya, ya? Sí, está corto. Qué bueno está. Yo les voy a dar. Ya sé, ya, mi mamá lo hizo. No. Mi mamá lo hizo. Yo conozco el toque de mi mamá. Está muy delicioso para que lo hayas hecho abajo aquí. Yo lo siento que la Claudia le llama mami, ¿verdad? No, yo lo digo. Yo lo digo. Pájole, pájole. ¿Quién lo dijo? ¿Quién hizo el arroz? Vale. Yo dijo. ¿Quién hizo el arroz? Yo dijo. Dijo a vos. Yo dijo, mi mamá. Yo sí sé cocinar, papá. Voy a ofrecerle ahí arroz. Yo, yo vendo. No, no. No, la Claudia va ahí y ella sabe. No, hola, sí, díganle si quieren. ¿Quieren arroz? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Hay arrocito. Hay arrocito. ¿Cómo, cómo? Ey, niño, quítate que los va a quemar, hombre. Los va a ser chete, hombre. ¿Qué estaba? Así estaba, está ahí la mirenda. ¿Qué estaba? Deja. Se ardía, ¿no? Deja, vos. Mira. El niño quiere ayudar y dejarlo. Pero, hermano, se los va a quemar. Ya no queremos otro quemado. Deja de pelear, hombre, bicho. Estaba peleando, va a preguntarte. Abrazo, usted no le empalza. Vaya. ¿Y las tortillas o todas las tortillas ya? No, creo que hay más. Un romero. Pongámosle el cerebro. Pongámosle el cerebro de un pozo, debajo. Para que lo pongas en la oferta. No, hombre. Hoy pongámoslo aquí, también flota la batería. Y después que lo pongan las tortillas. Bicho, ahí hay carne. Agarren, sírvanse ahí. Ahí está el montón de tortillas, miren. Se los va a quemar, abuelito. Que no está parrillado. Ahí hay. Ahí hay arrocitos, sírvanse. Me les decía a los niños que se van a ir a meter al mar. Que no me están huyando porque las olas están altas ahorita. Chimirín, ahí hay comida. Chimirín, anda a comer, Chimirín. ¿Qué coca? ¿Qué coca? ¿Qué coca? Chimirín, estás delirando. Comé, por favor. Ya. La pepa pie que comelo. Ay, tirándole la cuaca. ¿Dónde? ¡Nano, me meto un cangrejo! Bicho, ahí coman. Coma, come, Chimirín. Coman, bicho. Ahí está la rostita, ahí está la carnita. ¿Qué es, Pepepín? Diego. Mira. Este. Te los vas a quemar, nano. Yo no quiero las tachelas, ya. Chimirín, ahí hay comida. Chim, Chimirín, comer. Sí, Chimirín, ya no estás molestando, por favor. Mira, Pablo, un volcán de tierra, de hecho. ¿Qué? ¡Halo! Los chicos plus son aquí, así les alo. Chim, Chimirín, ¿qué has tomado? Porque andás bien hiperactivo. Ya te voy a poner a bailar. ¿Te pongo una canción? ¿Ah? ¿Te pongo una canción? ¿De qué? ¿Una canción, una punta, te voy a poner para que baile por lo menos? No, no me gusta bailar. Si andás hiperactivo, rápido, te voy a poner una canción. No, papi lo gusta bailar, mirá. Gracias. ¡Ey, no, este es la viva, uno! ¡Girálo, girálo! ¡Ey, colocho, no! Ese, voy a ir dos tortillas a comer. Porque mamá, cuando no dejó él, buscándome dejó las tortillas. Dejaste una cadurna, hay que compartirnos. Chimirín, no te deja. Vaya, pero serviste con las tortillas vos, Chimirín. Ya que dejaste que Diego no se comiera eso, vos comes. No, mentira, más Diego. ¿Vos, Toto, vos andás más hambre? Sí. Allí que te den. No, 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 no. Mira, Toto más quiere. Toto más quiere. Come arroz y tortillas. Joaquín, sacarle comida al Toto. Ya va comiendo, ¿cuántas veces? Tres. Tres, con esta. Tres veces. Pero, y no se engorda Toto, ¿verdad? Es que como va creciendo, pues, toda la comida él la va digiriendo ahí. Toda la energía ahí la va tirando. No, me di mi papá. ¿Ah? Eso me di mi papá, yo no engordo porque no engorda. Pero cuando llegué a estos límites, te va a poner como calleja. No. ¿Por qué? ¿Musculoso? No, no. Mira, a ver. Toto de este. Así era yo, joelito. Como vos, seco. Ah, pero vos te descuidaste, mío. Ah. ¿Y vos comías como yo, tú te engordes? Nomás cae la comida, boom, boom. Y se le acaba toda. Y vos chimerín comí en paz. Come. No sabes cuál es el significado de paz. No. Sí, ya, cállate. Fíjate que a Paul Machelet le estoy yendo ya aquí. Como que brilla haciendo el fondo. Come, te está haciendo daño ya. Te va a comer. Mira, come y ya con eso, usted va a quedar relajado. Sí, yo que no he ido al desierto este. Sí, oh, por Dios. Yo me pongo a gritar. ¿Quieres más jugo? ¡Chucho! Ahí hay bebidas, va, Paul. Ahí hay bebidas, sodas, allá adentro, en las refri. ¿De qué? Sí, allá la moneda de coca, sí, hombre. Allá hay coca, vea, allá es donde el doc. Allá hay coca, ahí en las refri, hay más. No, chimerín, no hay coca. Ay, déjalo, hombre. Imperactivo, ¿no? Una, una, pero eso lo puso bien loco. Ah, la que andaba, ¿verdad? Los dulces lo puso bien imperactivo. Te daño al niño, toda. ¿A quién? Te daño al niño. A ti te hace daño el chimerín. Chimerín, no tomes mucha soda o agua, agua, toma. ¿Va? Dame esa. Déjalo un poquito. No, 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 tres. No he tomado. No, 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 agua no toma. Sí, esto es chimerín. Te va a poner más imperactivo. ¿Quién quiere soda? ¿Quién quiere soda? Ah, sí, un poquito. Es que el chimerín le iba a tomar y no, yo no quiero que ande más imperactivo. Es que de seguro él te dijo, ya no quiero. Gracias, Lajobel. Buenas noches ya. ¿Qué te dije? Chucho. Chucho. Ah, ya quiere más chucho. Júlgalo pues. Chimerín, así. Coma, disfrute. Y eso es lo que tiene que hacer. Comer, disfrutar, tranquilito. No, ya, niño. Ay. Como que tengo bolitos. Como que tengo bolitos que están en la vela. No está mal, no está mal. Mira, trata de hacerme un poco de braza aquí en esta sanitaria. Toda esa braza, refújame para acá. Todas las de arriba, para acá, ve. No te salgo, no te llorís. ¿Quién le doy? Uy. ¿Cómo vamos? Chimerín, ¿te dejado allá? Que no se calla, güey. No se calla. Que no se calla. Paqui, hacerle un plato y llevárselo a mi mamá. Y llevárselo a mi mamá. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Agua. Ey, Diego, jugoso. Agarrá comida porque no nos van a dejar. Chele, usted también. Jenny, usted agarre, mi amor. Sí, qué. Más comida si quieres. Voy a esperar un poquito. No, pues cuando venga, a ver, ya, todo es la comida de Chimerín. ¿Qué? Ah, el Doc quiere más, ¿te dice? Oh, gracias, ya. Suficiente. Está bien, Ricardo. ¿Está buena? Gracias. No, hombre, ya sabes, Doc. No, hombre. Ya aparezco pitbull. No, estoy de mentira. Ey, los comentarios, por Doc. Pues sí. Yo sí que estaba re... Y la corriente. Sí, no, está bueno, hombre. Qué bueno que nos acompañó, Doc. Sí, y gracias ahí también por la invitación. Ya sabes, Doc. Ahí estamos para la que guste, ya sabes. ¿Y cuántos te estás echando? Ah. ¿Cuántos? No, es que este no es mi cumpleaños. Ah, no. Es que mi cumpleaños es el 20 de abril, Doc. Ah, es una antesala. Ajá, es para el cumpleaños. No, es que no estamos a celebrar un cumpleaños. Ah, despidiendo. Estamos despidiendo que Jenny se va para Estados Unidos. Te malentendí. Sí, yo también. No, en la mañana es que celebramos mi cumpleaños, pero fue algo sencillo, un desayuno que Jenny me preparó. Ah. No fue algo sencillo. Fue algo bien. ¿Ah? Fue algo bien. O sea, no fue una fiesta, pues. Ajá. No fue una fiesta, me explico. Sí. Ajá, fue algo humilde, pero con mucho cariño de ella para mí. Ajá, no fue como lo que estamos haciendo ahorita. Yo siento que fue algo humilde, pero bonito. Ajá, sí. Ajá. Pues en la hora, ¿cuándo no va a pescar? Cuando superman la botó, güey. Superman la botó. Tortilla. Vuela, que gorda está, güey. Gran panza manejada. Mira la tortilla, como… Así me imagino al niño. ¿Qué? Así me imagino al niño, ya comiendo todo. Ya es un par de años, primero dio. Cuaki, sirvase a usted mamá. ¿Ya le llevaste carne a mi mamá? Sí. Quería mandarle uno a la Cristina. Ah, haganle un chimarrín. Hacerle un plato a tu mamá y se lo llevaste. Chimarrín cuando es comida solo él come, pero la mamá no piensa. No le lleva nada. ¿Cuál es el problema de él? Solo para su panza tiene. Yo voy a llevar un pedazo para mi mamá también. Yo tres platos para... Pero no va a alcanzar. Bien, este me voy a llevar para mi mamá. Yo tres platos para mi mamá. Yo tres platos para mi mamá. No comen papá. No comen papá. Te va a dar daño la comida, Alex. Tranquilo, se te va a atorar. Tranquilo, se te va a atorar. Estos chicles los que me dieron amigo. Chimarrín, come en paz. Mira. Te vas a enfermar, hombre. Ay, que son las tapitas, pues. Muchísimas tortillas, muchachos, lo queman. Pero no le echaron habanero. No veo, no pica. Yo le quería... A ver, ¿le echamos? A ver si no pica. Ah, no pica. Te echamos, Chimarrín. Hacemos un reto. Ahí comen imperactivo. Que le... Chilenco, casi. Chilenco, casi. ¿Cuántas hay de carne? ¿Para quién es la carne? Para la Cristina. Ajá. Solo ese pedacito está. Sí. Ya no hay más. Tortillas. Ya. Vale. Solo una, una. Dile que gracias por las tortillas. ¿Si hay platos? Sí. Pues prácticamente el cabal queda esta para... Para nosotros. Para comer. Para nosotros. Sí. Cabal. ¿El qué? ¿Que sirva comida? No, no, no. Si no hay ya. La que sale. La que sale. Pues sí. Esta que va saliendo ahorita. No, mira. ¿El 2 dice que quiere otro plato? Quítate. ¿Quieres otro plato? Quítate. ¿Usted? No, gracias. No le creo, 2. No, ya, gracias. Chimarrín, come en paz. Este Chimarrín anda bien imperactivo, man. Por la coca, eh. Ah. Ah, Paul. ¿Vos comés, Paul? No hombre, ya. Bueno, has comido. Yo te estoy viendo flaco. Pero... ¿Y cómo? En morir. oye, oye, oye. Oh, y zorro como de rio. ¡Tiene río la Miracon! Es que el niño le ve. ¡аны guapo, being around! Llanos, Ahorita nos vamos a quedar callados y vas a ver cómo hablan. Sí. Alexi. ¿Qué? ¿Qué te estuvimos diciendo desde hoy? No sé. No sé. ¿Te gusta caer mal la boca? No. Decirle. ¿Te gusta caer mal la boca, papá? Decirle. Por Dios, papá. No sé. Chimiren, oye lo que dice el Doc. Ahí trae las inyecciones de desparasitantes, dice. Las que ya tienes son de caballo. Sí, en cambio las que el Doc trae ya son especiales para inyectarte, dice. Mi madre me está hablando que le voy a comprar aquí y le llevo a mí. No, 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 no. ¿A qué pego, güey? ¿Y qué le tiene miedo a las agujas, por? ¿Le tiene miedo? Mira, a ver. Sí, vos, mañana. Va. ¿Está bueno, Doc? Mañana, yo ya lo llevo. Cinco inyecciones. Yo también. Yo también. Yo ya tengo miedo. Se los llevo de verdad y se los inyecta? A desparasitantes. ¿Usted también quiere inyección? Ay, a ver. ¿Está bueno, Chimiri? Mañana. Mañana a las... Quiero ver. ¿A qué hora sale mañana a las tres, dicen, va? No, a las seis. A las cuatro. Pon el Doc. Todos a inyectarnos. Sí, vos, es que... Vista, ahí... Vista que el carro, bus es, pues, dejo de cien personas. Ahí cabemos, camarada. Ahí nos acomodamos bien. ¿Y vas en las piernas de la Jessica? Ah, hombre, aquí me vengo. Ah, lo voy a traer, Doc. Sí. Bueno, voy a ir a traer al Doc. Y todos en la fila. Chimiri va a ser el primero. Cuando usted se vaya a traer al Doc, Nibos no va a estar en su casa allá. Sí, en la isla. Allá fue el colegio, lo voy a estar esperando. Vado. Para que sientan la presencia, Vado. La presencia del maligno. Cabal. Vaya, ¿esta es la última carne allá, Joel? Se acabó la carne, esta. Es la última carne, es de provecharlas. No, no, ya, gracias. ¿Seguro? Vale, pues. Digamos, un poquito y tú vas a quitar. ¿Qué te ha parecido todo? ¿Sí te ha gustado? Sí. Bueno. Eso es lo importante, que te lo estás pasando bien. Acompañada de tantos niños, miren. ¿Jugoso? ¿Usted se va a servir ya? ¿No? ¿Vas a comer? Vaya, perfecto. Yo no me voy a comer para mi mamá. No sé, ahí pregúntele al Che, Joel. Si alcanza, porque ya creo que solo como dos pedacitos vienen quedando. Sí. Ahí está el mío. Yo ahorita voy a comer. ¿Está aquí? Sí, no creo que lo ha alcanzado. Ya viene quedando aquí, así que regresamos. Siguiente video, pero creo que vamos a comer ya la carne asada y ya vamos a regresar ya después ya para despedirnos de Jenny y decirle adiós y comerlo del pastel. Sí, después viene el pastel y decirnos adiós y lo más triste prácticamente es lo que viene a continuación. Así que regresamos al siguiente video. ¡Veo!